El equipo hizo un gran esfuerzo, el mérito es completamente los jugadores, la actitud, la constancia, no la motivación, porque la motivación es un acto para la constancia, para la disciplina y creo que es merecido el triunfo. Me parece que esa prisa estuvo para ganar o para abrir el marcador tres ocasiones, tres o dos, tres ocasiones claras en los diez primeros minutos. Cuando se va la luz, nosotros somos superiores, tenemos el pico, estamos creciendo en el juego, estamos creciendo en las pelotas divididas, estamos ganando pelotas divididas, estamos ganando duelos individuales. Y creo que la credibilidad que tiene y que sabe el grupo, con la calidad que tiene, nos hizo enfrentarnos a un gran equipo y a un gran entrenador. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo Castillo, vivo para Telefica Radio. A ver, esta es la entrega, el corazón, el riñón, la identidad de los llamarillas que usted quiere seguir viendo en su equipo, se lo pregunto así, por cómo ganaron todas las segundas bolas, por cómo metían, por cómo se barrían, por cómo se impusieron prácticamente a nivel emocional y futbolístico también, por lo menos esa identidad que usted quiere volver a tener en el equipo. Sí, apelamos al sentido de pertenencia, a nuestra identidad, a nuestra mística. Creo que tenemos mucho todavía para crecer. Estamos en una posición donde tenemos que mejorar todavía muchas cosas, pero creo que, como se dice, mejorar y arreglar las cosas ganando es diferente a perdiendo. Creo que también hay que entrar en el ritmo de entrenador. El domingo todavía me costó un poco, pero ahora amateurmente me siento bien nuevamente para ser el técnico del Herediano unos partiditos más mientras se consigue el entrenador. Rafael, muy buenas noches. Tengo dos consultas. La primera, ¿qué encuentra usted con jugadores o alguien que encuentra con jugadores en usted? Porque cuando usted se siente en el banquillo, no importa cuál sea la actualidad, la idea no cambia bastante. Incluso hoy en la actitud se le vio diferente. ¿Qué encuentra con jugadores en usted? ¿Cómo los potencia para que se vea mejor? Y lo otro, el alivio que representa para ustedes, pero en especial para Anthony Contreras, el que haya podido anotar. Bueno, yo creo que hay una diferencia mía con los demás entrenadores, no digo del Herediano, de cualquiera. Yo vivo para este equipo. Yo no vivo del equipo. Esta es mi casa. Este es el equipo que yo amo. Y creo que si yo les traslado a ellos el mensaje que me dio ayer la señora en el banco o el mensaje que me dio ayer afuera del estadio, de la oficina, al señor, creo que ellos lo saben interpretar muy bien. Nosotros nos debemos a una de las mejores aficiones, si no la mejor, de este país, para los que verdaderamente amamos este equipo, para los que verdaderamente hemos dado todo por este equipo, pues es solo trasladar ese sentimiento. Y con el tema de Anthony, Anthony ya venía muy cerca. Anthony venía levantando su nivel y había sido el jugador más regular en los últimos partidos. Contra la Liga jugó un partidazo. El marcador, pues lamentablemente no era como el que queríamos, pero Anthony viene levantando su nivel. A ver, buenas noches. A ver, buenas noches. A ver, buenas noches. Previamente, a este partido hoy usted hablaba de que se iban a vender a la mejor estratega. Hoy lo vimos. Cuando va perdiendo un acero, cambia el grado por el Fule, un cambio posicional para poner más reconstrucción al Fule. ¿Cree usted que entonces le ganó a la mejor estratega del país, como lo decía usted el día de hoy? Y segundo, perdón, segundo, usted habla que tiene que cambiar el equipo de entrenador. Lo vimos precisamente porque cuando uno la pagó, estaba sintiendo la parada de la escuela ese día de hoy. Bueno, yo creo que entrenamos dos formas de juego. Queríamos hacer un rombo en el medio con Gerson, con John Jairo y con Fuller, para poder apretar con Vargas, con Anthony y Rocha. Un equipo rápido, un equipo versátil. Esa versatilidad, indudablemente, nos dio lo que necesitábamos en dinámica, en recuperación de pelota, en recuperación tras pérdida. Y creo que hicimos un muy buen partido. Algo que hicimos en el segundo tiempo de Cartaginés, un poquito más trabado, pero creo que lo fuimos y lo mejoramos en estos días. Sí, no es fácil, ya estaba desenganchadillo en estar ahí en la línea, pero la pasión y las ganas, siempre, ni los más buenos ni los más malos. Tenemos que ir acomodándonos todos. Buenas noches, ya vamos aquí en Canal 8. Tenemos dos preguntas. La primera, para la deuda, que venía a ir a todos los saltos con toda la situación. ¿Qué tan necesaria era una victoria así como hoy? Gordiardo, que el estadio se para, grita, ole, como que se mete todavía más con el equipo, le muestra el cariño. ¿Qué tan necesario era eso? Y lo otro que le dije, que la otra semana hay un microciclo de trabajo de la selección, cuando precisamente es una semana larga. ¿Qué tanto le corta, por ejemplo, eso para meter más su idea? Porque imagino que era el momento perfecto, en una semana larga, aprovechar para trabajar aún más con el equipo. Bueno, yo creo que empiezo por la segunda. Primero, no sabemos si vamos a tener seleccionados o no, ¿verdad? Entonces, no me complico en eso. Pues pensaré, después del partido del lunes en Pérez Celedón, que es un partido complicado, dificilísimo, y que, indudablemente, pues tenemos que ir a trabajar para sacar la victoria, respetando siempre al rival. ¿Y la primera era? ¿Qué tan necesario era una victoria así como la de hoy? Pues siempre, siempre, siempre es importante, siempre es importante, y es un clásico, y se vivió como un clásico. Este es el verdadero clásico, el verdadero, el clásico moderno es este. ¿Qué tal? Daniel Villalobos, para Maratilos de Tienes Puerzas. Yo estoy interino, como lo he informado y lo he dicho en diferentes momentos. Obviamente, el equipo necesitó a un entrenador. En este caso, pues nos hemos, Robert se ha enfocado, nos hemos enfocado a hacerlo, pero ahí lo tenemos que hacer con paciencia, porque para lo que queremos, para lo que pretendemos, de acuerdo al plan de desarrollo que tiene el club, creo que hay que tener mucho cuidado con la elección del técnico, porque ahí también no es, no es bueno estar cambiando, aunque indudablemente a nosotros nos ha funcionado. A nosotros nos ha funcionado, porque en 10 años tenemos una cantidad de títulos bastante importante, cambiando de entrenador. Yo creo que primero lo vi, todos los entrenadores, y que han pasado por allá, no han sido muy profesionales, muy serios, trabajadores, indudablemente pues somos o son de resultados, pero yo defiendo mi casa, yo defiendo mi casa, y esta es mi casa, es la casa que adopté, que quiero, y lo voy a defender a muerte. Y eso es lo que yo, así me siento. Yo creo que somos tigres, y como tal, así nos vamos a defender. Última consulta. Buenas noches, Fernando Araña, para Rueda.com, a usted en el deporte. Decía ahora en usted, Campos, que les faltó a ellos manejo en la parte de inteligencia emocional, en el partido, que eso conllevó las expulsiones, y algunas otras cosas, yo les daré cuenta. Le quiero contar directamente, ya uno sabe que hay ciertos jugadores de esa prisa que tienen esa dificultada manejo en la inteligencia emocional, que reclaman mucho y todo. ¿Es algo que usted considera en la planificación de los partidos, decirle a sus jugadores, provoquemos por aquí, o ya sabemos que tal, que ten paciencia? O sea, ¿es algo, es a la inteligencia emocional un factor que también se utiliza en el fútbol para sacar el tato? No, no, no. Yo creo que nosotros sabíamos y apelamos a la dinámica, a la intensidad del juego, y yo creo que ya eso es algo muy... Yo no sé, esas son situaciones que se dan en el campo. Creo que el arbitraje estuvo muy bueno. Las rojas fueron rojas, de todo lado. Y es así. Así como también el domingo dije que el arbitraje estuvo terrible, pues me parece que también hay que reconocer el manejo que tuvo Pedro. Pero también, como las estadísticas están de moda, ¿ustedes saben cuál es el equipo? El segundo equipo de la temporada pasada, y esta actual que más expulsiones tiene, el segundo. Nosotros somos el segundo equipo. Y el equipo con más tarjetas amarillas de todo el campeonato de la temporada pasada, y esta, nosotros. Y al amigo le faltó decir que a Pérez Celedón tampoco. Le expulsaron jugadores con el Herediano, jugando contra el Herediano el torneo pasado. Entonces, solo para aclarar, como están de moda las estadísticas, y los rendimientos y demás, y como yo soy amateur, como no soy profesional, Dios libre fuera profesional. Ahí queda.